El más oscuro En los infiernos Es vivir entre mentiras Ya caí Pero hoy Me levantaré Me soraborgo La decepción y la pasión De las autoras que siempre Cusaste De mi saberlo Mis alpiladas vacías Mi sonrisa tan falsa No voy a dar un paso atrás No voy a caer No voy a dar un paso atrás Hoy puede ser Una razón de la historia Que voy a caer en mí En mis espaldas Ahora y por siempre Ahora y por siempre Voy a marcar Puse el miedo Y el miedo Y la oportunidad Las decisiones Que tú me darás contigo Más allá Tuve mis novios En gores Y no Perdí la esperanza Aunque no queden más Razones Para continuar Para continuar Hoy puede ser Una razón de la historia Que voy a caer en mí En mis espaldas En mis espaldas Y no Ya 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 no La razón de la historia Las restos de la historia que voy a caer en mí Life is my God Ahora y por siempre Ahora y por siempre Ahora y por siempre Si alguna vez dije que no iba a volver A vivir atrás Hoy no puedo entender Llego corriendo, sentando mi miedo Pero no puedo olvidar Atormentando mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Llego a mí, perdido en tu zona Mis manos van a soltar Lo que alguna vez fui Mis manos me van a soltar Distusionando el presente Quisiera saber Cuando fue que perdí Cuando fue que el silencio No quise creer Que una página blanco me haría ter Perdóname otra manera Quería romper las cadenas Y el que te voló La parte de mí Y el que te voló La parte de mí Y con el dios de la culpa Nunca supe ver Nunca supe ver Que siempre estuviste aquí Atormentando mi mente Atormentando mi mente Buscando una forma de escapar De esos recuerdos Que no me dejan avanzar Llego a mí, perdido en tu zona Mis manos van a soltar Mis manos van a soltar Los que alguna vez fui Mis manos van a soltar Tal vez este sea el momento De liberar el recuerdo Y aceptar que lo que pasó Nunca volverá Nunca volverá Más allá de los que son Más allá de las palabras Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar No, 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 no Lo que hago No, no, no No, no, no ¿Acaso pensaste que iba a esperar Mucho tiempo más? ¿A qué reacciones y aceptes Todos tus errores? Veo si lo que hiciste Yo si va a tener El tiempo desluzo Todo lo que cuenta Su paso Vas, sos igual ¡Ey! Es mejor Me estaré dejando Tu imagen real Me dejas caer Me dejas caer Me dejas caer No me excesa No me das miedo Nunca vas a apretar Nunca vas a aprender Nunca vas a aprender Nunca vas a aprender ¿Acaso pensaste que iba a esperar Mucho tiempo más? ¿A qué reacciones Sientes todos tus errores? ¿A qué reacciones? ¿A qué reacciones? ¿A qué reacciones? Sientes todos tus errores? Sientes todos tus errores ¿Acaso pensaste que iba a esperar mucho tiempo? ¿A qué reacciones? Pero si no quisiste, y así va a terminar Desde acá puedo dar, como todas, cuando cambias por los ojos Desde acá voy a estar, no hay menudo de tu despegar ¿Acaso pensaste que iba a esperar mucho tiempo más? ¿A qué reacciones? ¿Acaso pensaste que iba a esperar mucho tiempo? ¿A qué reacciones? Pero si no quisiste, y así va a terminar Y así va a terminar Quizás no sube cómo remediar nuestros errores a tiempo La energía sin la acción ¿Cómo se aduelven? Con la esperanza de que puedas entender No sos capaz de bajar la cabeza y reconocer que fuiste vos Quien me obligó a verte como un enemigo Y te pido saber la razón Hoy mírame No soy el mismo No soy aquel que creíste No, no, sé Hoy Mírate Pero ahora soy el resultado del ojo El tiempo continuó y terminó Por eso ya no es mi debilidad Y sigo esperando No me tomo destino Todo lo que esperabas Y ya no No voy a ser No voy a ser El que se brinda tus pies Mi alma está Bajo cielo No, no Alguna vez entiste La necesidad De cerrar la puerta No voy a rogar atrás Así es como me siento Solo Digo Me alejo De vos Pero ahora soy el resultado de lo que el tiempo Sin miedo de creer en tu amor Posa vez libertad y sigo esperando No me tomo vestido todo lo que esperaba Y ya no, no voy a ser, no voy a ser El que se rinda tú es Sin siquiera pensar, ya el hijo de vos Pero ahora puedo ver que de mi mente Tu existencia ha desaparecido De la maestra De la maestra No voy a ser Pero ahora soy el resultado de lo que el tiempo Sin miedo de creer en mi amor Posa vez libertad y sigo esperando No me tomo vestido todo lo que esperaba Y ya no, no voy a ser, no voy a ser El que se rinda a tus pies Hoy mírame No soy el mismo, no soy la que Que creíste No, no, no Hoy mírame